Ok, entonces estamos en un mercado alcista en el Dow Jones. Ok. Ok, listo. Entonces tenemos en el largo plazo, take profits bastante elevados. Ok, en cuatro horas. Ok, ya podemos observar que en Daily ya superó el máximo del día anterior con 60 pips. Y hay que estar muy atentos porque también está en máximos. Ok. Listo, entonces repasando. Rango de Asia. 50% de rango de Asia. Ok. Máximo y mínimo de la apertura de Londres, London Open. 2 a 3 de la mañana hay la aceleración. Ok. Y busco entre 6 a 8 de la mañana setups o entradas a favor de la tendencia. Ok. Entro en 5 minutos. 5 minutos de preferencia, 5 minutos. Ya. Y a lo que se forma una vela martillo de preferencia también porque delimita el stop loss. Ok. Siempre identificar también mi spread. Ok. Para ahí también sumarle el spread. Y unos pips debajo del stop. Ya. Entonces miren cómo aparece aquí en esta zona una vela martillo. Tiene que ser en zonas importantes, ¿no? Porque martillos vamos a ver en muchas zonas. Por ejemplo, aquí son zonas muy importantes. ¿Por qué estamos en el 61.8? ¿Listo? Y si es que estuvieron 75, mejor todavía. Ok. Y listo. Se fue al take profit el día de hoy. Ok. Pero bueno, lunes personalmente no, en la mayoría de ocasiones no lo opero. Pero en esta ocasión, miren, toda una semana alcista. Ok. Posiblemente cuando el precio ya llegue a este take profit de week. Ya. Puede ser que todavía tengamos otra semana alcista, posiblemente. O si no, pues empezamos ya a ver retrocesos. Ok. Ya que estamos en un precio institucional que es 27,800. Ok. Entonces, voy a mandar esto. Esto es un análisis de cuatro horas. Ok. Entonces, este es el análisis nada más de cuatro horas. Yo para cuatro horas tengo otro tipo de plantilla. Pues bueno. Esta la vemos en avanzados con los inversionistas. Que ahora ya tienen la estrategia en sus manos. Y la están poniendo en práctica. Bueno. ¿Dónde está la cuenta? ¿Dónde está la cuenta? Aquí está. Ya. Ya. Voy a ponerlo como proyección en cuatro horas. Ok. Proyección cuatro horas. Dao Jones. Dao Jones. Long position. Recuerden que long position son compras y short position son ventas. Ahora esta es una long proyección de cuatro horas de Dao Jones. Ok. Eso en cuatro horas. Ok. Así que. Los que estén dentro del mercado también pueden. Una parte. Por ejemplo. El 0.01 para dejar un swing largo. Y un 0.01 para tomar Take Profits Daily. Ok. A ver. Están preguntando la configuración del FIBO. Ya les envío. Ok. 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 Eso es en cuatro horas y. Miren, quince minutos para entrar en cinco. Ok. Ok. Voy a esperar estas zonas de compra. Y nuevamente poner Take Profit 27,800 o a su vez ya poner Target 1. Target 2. 28,000 precio institucional. Ah, no. Está muy acá abajo. Entonces 50. 50. Ya. Ahí se están los Take Profit. Poner que se den los. Bueno, están dos. Vamos ahí. Ya. Esperamos el proceso y que continúe la tendencia al alza. Ok. Pareceron bastante fuerte esta semana. Y esto es en M. Las entradas en M5. Ok. Y entre las seis, siete, ocho de la mañana. Seis, siete, ocho de la mañana. Es long position. Dow Jones en M5. Ok. 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 listo entonces la configuración del FIBO aquí está propiedad del FIBO niveles de FIBO NACI pues bueno van a agregar los niveles 0 pues escaras de ganancia 0.5 como fair value precio balance 0.71.8 es el retroceso de un impulso ok el 1 que es el 100 en este caso viene a ser nuestro SL podemos ponerle aquí en vez del 100 podemos ponerle SL y hacemos SL invalidación ya que significa que yo a ese precio a ese nivel va a estar colocado el stop loss ok y que significa invalidación que si es que por ejemplo me toca stop loss significa que ya no estoy en en la tendencia correcta ok o que no fue un buen momento para entrar en compra o entrar en venta ok 0.78.6 zonas de OT ya 70.5 también que es zona de OT que es optimal trade entry zona óptima de entrada ok el 0.88.6 yo lo utilizo porque es la mitad del 100 y 78.6 ok hay veces que se queden justamente en el 88.6 y no llega al 100 hay veces que completa todo el retroceso hasta el 100 y de ahí se va para arriba ok bueno estos niveles 0.79 y 0.89.5 no tienen descripción ya que son están cerca del 78.6 si le pusiera descripción pues no se vería ok pero si los toman cuenta hay veces que toca el PIB de esa zona nos hizo muy buena buenos puntos de referencia ok 1.1 que es stop hunt cazador de stops hay veces que el precio nosotros buscamos entrar en una zona de OT baja ese H que es stop hunt stop hunt cazador de stop y se escribe así stop hunt ok lo pongo ese H nada más ahora los take profit están como target target 1 menos 0.272 acá está target 1 target 2 menos 0.61 8 y el target 3 sería el menos 1 ok realmente un precio simétrico es un precio balance ok que llega después de una expansión de ese precio entonces se también llega a a confluir con precios del pasado ok 0.382 hay veces que si lo utilizamos el punto pivote ok sobre todo cuando uno quiere hacer un o sea tomar una tendencia es que se le fue la entrada o o ver algún vacío de liquidez bueno que son otros temas ya más avanzados y yo lo coloco el 1.39 no tiene nada de la descripción pero esto es digamos una zona máxima de reversión del precio ok la toma en cuenta pero cuando está sobrepasando stop hand ok es que toca el 130.9 y ahí si pum sabe elevarse ok pero bueno lo que nos interesa a nosotros son las zonas de OT los take profit T1 target 1 bueno escala de ganancias pues el nivel es 0 ok y target 1 target 2 que ya están con los niveles de acá colocados listo parámetros pues nada esta visualización todo normal ok entonces nosotros vamos a buscar setups a favor de la tendencia entradas a favor de la tendencia entonces para eso me sirve el figo para yo identificar esas zonas ok de todo el impulso un retroceso es 61.8 y o si no en zonas de OT es L de invalidación y aquí no tocó es L y se fue para el precio simétrico ok si mi objetivo es llegar al TP3 bueno yo estoy arriesgando aquí pongamos que entre por aquí en este precio hasta esa es la de invalidación 44 pips y un trade profit de 145 pips ok lo que nos diga el figo ok nosotros ponemos TP aquí y que nos saque del mercado porque miren lo que pasa retrocedo nuevamente descarga ganancia y se fue perdido si es que se te fue la entrada si es que se nos fue la entrada nosotros solamente el impulso y esto en cambio ya no tiene digamos de alguna forma que ya no tiene horario ya pero la siguiente entrada ya está miren como les decía también a las nueve siempre hay buenas compras por alguna razón ya nueve clean 65 pips ya y si es que la tendencia continúa a las 10 hay otra entrada miren 10 en punto ok o sea si son pacientes dicen no mira es que el precio por ejemplo si tú ya estás muy tarde y ves que esto ya ocurre ya se entraría con mucho con mucho stop o sea mi stop es muy largo aquí por ejemplo de aquí a acá son 62 pips y más es que es de acá no son 100 pips stop un 1 a 1 iría 100 100 ok entonces lo que me interesa a mí es que baje a zonas de OTE por ejemplo este impulso así es que se me fue aquí la entrada y veo que el precio está sube y sube nada más listo digo a ver voy a solo tomar este impulso y si es que estoy en una tendencia correcta voy a esperar a zonas de OTE ya entonces mira aquí clean rechaza el precio y yo de una entro ok cuando el precio está bajando yo puedo poner un buy stop aquí mientras el precio está baja baja el buy stop aquí y el stop lo es justo en la mecha ok de aquí a acá hubo un 20 pips y take profit ahí solamente escala de ganancias ya el mío se fue target 1 y ahí se quedó target 2 por el hasta el día de hoy si es que se me va a mí la entrada antes de después de las 8 ok y ese patrón van a poder observar en el oro en la libra en el euro ok entonces muy atentos vamos con a ver tenemos preguntas si quieren hacer preguntas con todo gusto bueno Jimmy con todo gusto pueden hacer preguntas al chat con todo gusto si es que tienen un par que ustedes estén analizando ya un tiempo pues pueden pueden llevar pueden traer sus preguntas también algo que estuve viendo un patrón que se está repitiendo en el petróleo ya estos días bueno he estado viendo esta última semana es que miren a las 6 de la mañana siempre hay un impulso fuerte ok miren lunes martes miércoles jueves viernes o sea si tú solo compras a las 6 de la mañana ya obviamente nada de eso no es en punto no pero mira si a las 6 veo que está haciendo el precio identifico luego a 7 de la mañana ya identifico 8 de la mañana ok miren así abre las 8 espero un retracement y entro ok hay veces que está a las 6 otras veces que está a las 8 vamos a ver el siguiente día miren 6 de la mañana no hubo retracement se fue directo hacia arriba ya miren 6 6 miren 6 en punto compré retracement posible nueva entrada aquí está estos mínimos que pudo haber sido puesto como stop loss y bueno pues si miramos esto así miren 78.6 ya escala de ganancias puede haber sido esto o precio simétrico si mueve bastantes pips de esas horas ok miren 6, 7, 8 y miren a las 8 tocó take profit después un patrón doble B y se fue a la venta ya pero bueno eso no nos interesa ni que nos interesa son setups a favor de la tendencia miren a las 2 de la mañana diré 6 de la mañana hay un retroceso 7 en punto miren aquí en cambio ya y miren 7 en punto 7 y 30 ya les toca ya les toca take profit ok y esto viene con un con un análisis anterior que hice aquí mira el día anterior este fue el mínimo y este fue el máximo este día lunes martes miércoles entonces el siguiente jueves miren solo el impulso del día anterior yo busco setups a favor de mi tendencia que es racista ya y miren 6 de la mañana 7 bueno 8 ya y aquí sí sí que lo compré muy bien ya en este caso miren hubo un SL de invalidación ya pude haber tomado todo este impulso desde el día lunes martes miércoles ya y miren acá estaba en zonas de Ote aquí 61.8 también vale ok era el mínimo de este día o sea yo estaba solamente con el miércoles ah no perdón este es jueves y este es viernes entonces yo tenía este mínimo y este máximo pero aquí no no hay una secuencia aquí es 1 2 y aún hacia 3 ya bueno el patrón es 6 7 8 miren qué pasó el día de hoy miren 6 7 en este caso como el día lunes es muy cierto que es muy como que muy irregular ya miren se abre las 8 y te da la vela martillo pero antes también te dio una vela martillo de 5 minutos ya en el WTI Petróleo y Texas ya miren que tengo mínimo mínimo pero yo con el mínimo del rango de recuerden el mínimo de la el rango de de London Open miren 8 en punto y clean me da este rango o sea todo este rango va a ser mi stop ya ya miren aquí está el stop loss aquí está la zona entrar yo entré por o sea yo entré por aquí está un ratito en profits luego clean cae pero yo en cambio puse muy cerca el stop loss ok siempre hay que esperar ese retracement y siempre esperar una vela martillo que te delimite el stop loss ok por ejemplo esta aquí es buena tiene mucho volumen pero miren si le puse el stop loss de aquí o sea si me hubiese tocado lo ideal es colocar como les decía los máximos y mínimos de las de las de la sesión de Londres ok miren el mínimo que me dejó Londres es este ok todo esto solo es la acumulación de Asia y miren el máximo también que me deja Londres después ya hay una apertura aquí apertura 8 de la mañana hora de Ecuador que sea 9 en New York y apertura en la bolsa en New York y miren como plums impulsa entonces yo podría tomar este impulso y esperar el proceso para poder entrar en compras ya ya puedes ver si el precio está baja 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 yo sé que si no supera el SL de invalidación yo puedo colocar un buy limit por aquí imagínate el precio está bajando y tú colocas un buy stop diría aquí y 41.80 se te activa y un SL por aquí en 10 pips y tú te vas hasta target puedes ir hasta descarga ganas son 36 pips o 60 pips de T-Profit ok que te dio en 6 por 5 30 minutos ok entonces qué es lo que esperamos esta semana del petróleo ya y esto es muy importante también yo la veo ya al Cista que tocó aquí en la media móvil de 200 que funciona como soporte ok sino como soporte ¿cuál es la diferencia entre buy limit y buy stop? un buy stop se te activa cuando sucede esto el precio está bajando ya el precio está bajando ya pero tú digamos colocas un buy stop aquí o sea el precio le dices cuando suba el precio se va a activar mi buy stop de ahí te voy a poner buy stop ya ¿qué significa? el precio sigue bajando 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 ya y después del precio como como aquí lo vemos está subiendo aquí está bajando ya colocas el buy stop sobre el precio que quieres que se active en este caso era 41.85 pongamos ya y un stop loss en 41.70 ya ok de 85 a 70 hay 15 pips ok entonces ¿qué dice el buy stop? está el precio bajando ya pero cuando la siguiente clean se empieza a recuperar y se activa el buy stop con su respectivo stop loss y con su respectivo take profit ya empieza a subir el precio ahí es cuando se te activa el buy stop y se te activa tu take profit que tal vez estuvo por aquí digamos el take profit ya ese es el buy stop ahora un buy limit ya un buy limit se activa cuando cuando el precio aún no toque ese 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 nivel de precio el precio está bajando bajando y se estira más del precio y clean toca el precio y se active el buy limit ya y ahí recién se activa mi buy limit y recién se activa mi stop loss y todo eso porque igual cuando tienes buy limit también tienes stop loss ¿no? take profit entonces está subiendo el precio está bajando el precio y luego sube y se activa ok ese es un buy limit y ese es un buy stop ya espero que haya quedado entendido si no preguntas entonces en cuatro horas en daily capaz en daily el petróleo que lo seguimos desde hace tiempo ¿no? que tuvo esa mega caída aquí después de esa mega caída que llegó a valer en el caso de CFD es valió 6 con 5 como 6 con 50 ya pero bueno en los futuros llegó a valer 0 lo que se espera de petróleo ya es una recuperación pero algunos especulan diciendo que el precio del petróleo se va a disparar ya que ya que el como se ha estado manteniendo el todo el crudo ya en en buques en el mar eso incrementa los costos de costos operativos ¿ok? por eso algunos dicen que el petróleo se va a disparar y muy alto cuando ya se empieza a activar aún más la economía así que hay que andar muy pendientes pero si es que sigue esto de la pandemia y todo eso pues el precio del petróleo también puede tender a quedarse en ese rango en 42 con 16 ya que ha venido en rangado miren esos máximos cada vez más altos altos más altos ¿ok? y bueno vamos a ver en 30 minutos a ver la semana anterior ya falsista y estamos aquí vamos a tomar todo este rango ¿ya? y vamos a colocar miren 61.8 lo respeto muy bien ya posiblemente baje el precio Fair Values estamos hablando de zonas y precios de semanas anteriores ¿ok? entonces son zonas que se va a tardar en llegar a esas zonas ¿listo? a ver si no quiero colocar esto ¿dónde está? ya entonces la primera zona la respeto muy bien es de esta zona que es del mínimo del día viernes máximo y mínimo del día viernes máximo fue superado el día de hoy pero del día viernes o no supera del día este jueves y tampoco supera el día miércoles posiblemente ya quiera superar entonces de este le vamos a colocar como stop loss del día viernes y vamos y vamos a colocar así bueno este sería el stop loss y la zona de entrada sería por aquí son 26 25 pips igual procuren arriesgar lo más bajito posible así quedaría el petróleo la proyección del petróleo en una hora ya o sea sin contar este mínimo de aquí voy a tomar lo de aquí que lleva varias semanas recuperándose quisiera saber hasta dónde podría llegar el precio de ese rango miren aquí ha bajado 23 78 superado entonces posiblemente quiera llegar a este nivel y el siguiente pues sería un poquito más largo ¿no? el más cercano es ese todavía 43 26 43 46 46 46 ya o sea ese es el la meta del precio que llegue a esa zona la meta la voy a colocar con este lado el TP ¿en cuántas horas es esto? con H4 TP en H4 90 y y 12 46 y 44 con 20 ya eso en 4 horas ¿no? eso en 4 horas bueno vamos a dejar este analizado y también es un long position para para el WTI el petróleo WTI recuerden el petróleo igual ingresa 0.01 o sea 10 10 centavos por cada pip ya esperamos que el precio baje esta zona para poder comprar o a su vez en 5 tenemos estos mínimos y máximos y si es que esto está estamos en la tenencia correcta solamente podría bajar el precio hasta aquí nada más y aquí comprar no se me va ahí hay por qué no se me va ahí hay que dejar colocar solo estoy diciendo impulso y retroceso esperando que retroceda el precio cada día de mañana poder comprar a las horas ya mencionadas 6, 7, 8 pueden esperar a las 8 también sabes que tengo que esperar porque miren aquí yo compro por aquí pero me tocó establoso aquí muy cerca y pues mejor valía el establos de la selección de Londres ok pero lo ideal es que baje estas zonas ¿de acuerdo? ya les leo un ratito por favor dice por favor no por favor estoy operando en cuenta pero las horas respecto a esas plataformas son diferentes en la respuesta ahí tienes que o sea tienes que por ejemplo mira respecto a los horarios yo tengo colombia capital group este está menos menos 6 más 6 no pues está más 6 ok por ejemplo ahorita son 10 de la noche pero en Londres son 4 de la mañana ok en este caso ya es decir aquí está adelantado 10 11 12 1 2 3 4 6 horas ya 6 horas respecto al MetaTrader entonces tú tienes que calcular eh primero a qué hora abre Londres diré a qué hora cuál es el horario de London Open sabemos que Londres en horario de Londres pues abre a las 9 de la mañana ok pero en horario de Ecuador son las 3 de la mañana entonces tú tienes que buscar en tu en tu broker qué hora es el de las 3 de la mañana cuál vela voy a poner en un bueno es que un minuto no se ve bien ahora déjame pasar primerito esta captura ya así está por favor si alguien le comenta Jimena en el en el chat cómo está el petróleo en XM este es en M5 ya listo y listo es lo que espero para mañana el día el petróleo ay pero era más acá bueno lo ideal es que en esa zona ya estamos con la zona vai y ahí vamos con el último que es la libra dólar se mueve similar al al euro dólar ok podemos decir euro dólar a las 6 de la mañana hubo una reacción weak ya recuerden que buscamos etapas a favor de la tendencia claramente es alcista la tendencia ok así que y creo que podemos entrar ahorita según este análisis pero no sé si es que en la zona de tenemos esta zona de stop cuánto de stop tenemos aquí 23 pips es full es full señores a ver tenemos dos opciones entrar al mercado o colocar buy limit ok o sea en week o sea en daily nos da una muy buena zona de entrada ok pero como esto no o sea este tipo de estrategia no me dice hasta dónde puede retroceder el precio o sea el precio podría retroceder hasta aquí y de ahí sí irse al alza o puede retroceder y romper estos mínimos hacer un falso rompimiento a la baja y después irse para arriba ok entonces hay que estar muy atentos pero solamente se busca compras en el euro dólar entonces vamos a dejar estas zonas como zonas de compras el euro dólar ya y vamos a dejar esta como zona de stop pero tomando en cuenta que puede romper estos stop ya y de ahí sí irse para arriba ok por el momento en el euro dólar hemos tenido un día a ver aquí apertura luego cierre luego bajista se puede decir ya no hay muchos pips 36 pips aquí solo nos puede estar puede estar buscando hacer un retroceso ya hasta mínimos de la semana anterior ok aquí estos mínimos estos mínimos son de semana puede ser que busque llegar a estas zonas y ahí sí irse al alza ok por lo pronto seguimos buscando compras en el euro dólar ya o sea aunque en el aunque en tendencia en la última últimos 1, 2, 3 días estado bajista ok y hasta ahí estaríamos con ese análisis obviamente si es que entro por esta zona y voy a esperar mejor y aún mejor a ver zonas de si esta es una muy buena zona de entrada miren el día lunes anterior bueno hace dos semanas aquí uno de estos mínimos bastante importantes voy a bajar un poco esto es top y justo es precio institucional ya y voy a bajar un poco más de esto aquí porque yo creo que sí bajo un poco más justo en y justo en precio institucional 300 entonces está bajando el precio a precio institucional y ahí y en ese caso significa que que en esa zona sería una muy buena zona de entrada en compra ok si es que el precio ya empieza a romper esta zona y me refiero a bajar muy fuerte ahí sí estaríamos esperando un cambio en la estructura del precio o sea un retracement un retroceso x12 ahorita está haciendo queriendo hacer 3 ya pero por el momento hay que esperar ya solo buscamos setups a favor de la tendencia mayor la tendencia mayor en daily nos dice que es alcista en daily está llegando en bandas de bollinger a un promedio de 50 de 25 periodos significa o sea la desviación estándar de esta banda de 25 periodos por ejemplo aquí hay una está en promedio o sea está en balance aquí está fuera del balance y está volviendo a balancear de alguna manera entonces cuando está en balance si es que lo respeta muy bien esta zona ya sería para arriba ok entonces vamos a poner en una hora y voy a poner y voy a poner estas zonas como take profit pero ojo que esto es en un poquito más de largo plazo ya así estamos esperar esas zonas de entrada para comprar balón en m sin m15 el euro dólar y listo inversiones constamos perfecto claro siempre y cuando Jimena dice se puede ir colocando mail limit si siempre y cuando esté con tu gestión de riesgo recuerden 30 DSL máximo y 90 de TP ok los pips que ustedes hayan delimitado como stop loss ok por ejemplo miren 6 de la mañana nos dio 43 pips al alza 44 45 ya después llega este máximo de aquí lo respeta y sigue bajista ok está haciendo el retroceso ok posiblemente mañana ya se pegue la subida y pues nada así que muy atento si supera estas zonas igual posiblemente puede ser un un impulso bastante interesante o posiblemente busque en 4 horas está muy bien a ver es de 200 que funciona como un soporte ok en una hora ya lo ha superado pero posiblemente en 4 horas busque ese soporte listo inversionistas una excelente noche un fuerte abrazo quien me saludó Cristian Muñoz de Investor Center y gracias por estar conectados ahorita Darío Eduard Gabriel Galo Jorge Josué Kevin Tony y Jimena pues muchísimas gracias un fuerte abrazo enseguida les envío el ese Gabriel excelente excelente muchísimas gracias excelente noche a todos vamos a por muchos pips éxitos y prosperidad un fuerte abrazo un fuerte abrazo